Doctor en Casa, vamos a hablar hoy día de eyaculación precoz, un problema que afecta a uno de cada tres hombres. Estamos con Hugo Ramírez, urológo, que nos acompaña. Gracias Hugo por estar hoy día con nosotros en el programa. Un gusto siempre. Para un tema que es sensible, que muchas veces lamentablemente se esconde, avergüenza, y hace, y impide que los pacientes estén llegando a los doctores a tiempo muchas veces, ¿no? Y es un calvario para muchos este problema, que lo tienen días, meses, años y finalmente consultan. O la pareja sonó y me llegan a los... Y termina la relación, claro. Exactamente. Sí. Sí. Hugo, ¿un problema que yace o parte desde dónde? ¿Es un problema físico, es un problema emocional? Mira, como siempre lo hemos conversado, para analizar lo que es la conducta sexual humana, que es un todo, ¿no es cierto? Cuando uno recibe un estímulo, ¿no es cierto? Todo se excita y va a tener una relación del tipo que sea, ¿no es cierto? Y finalmente viene el orgasmo, el término. Es un todo, pero con fines de estudio nosotros lo separamos en tres etapas. Correcto. De la respuesta sexual humana. Que es lo que es la fase del deseo, que más adelante en otra oportunidad revisaremos los trastornos, lo que es normal, el deseo normal y lo que son los trastornos del deseo. Una segunda etapa que es la excitación, ¿ya? Que en el hombre se traduce en la erección básicamente y sus trastornos. Y la tercera etapa que es el orgasmo. Correcto. ¿Ya? En este momento vamos a hablar de la eyaculación precoz, que es un trastorno del orgasmo, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste la eyaculación? Que es lo que es la eyaculación precoz, ¿ya? Que como bien tú decías, afecta del orden del 30%, del 25, 30% de la población masculina sexualmente activa. O sea, es una incidencia enorme, enorme. Por lo tanto, es un problema, podríamos llamarlo de salud pública, si realmente lo pudiéramos enfrentar de buena forma. ¿Ya? Tú sabes que en sexualidad hay de todo. Hay maneras serias de enfrentarlo, pero abiertamente, y hay maneras media chacoteras que no sirven para nada. La eyaculación precoz se traduce, ¿no es cierto?, en la falta de control por parte del varón de su eyaculación, ¿no es cierto?, que se adelanta más allá de lo que permite una relación sexual normal con su pareja. Pregunta, tú haces una descripción fisiológica en relación a lo que es el acto sexual. Exacto. Algunas personas lo llevan a tiempos. ¿Estás bien? ¿Estás mal? Que lo que pasa es que esto me pasa en un minuto, me pasa en cinco. Ah, es que tú no aguantas más de cinco, ni tres, ni dos. El tema crono, el tema tiempo, ¿tiene que ver algo en este...? Obviamente tiene que ver una cosa de tiempo, pero también, a ver, la sexualidad es una cosa de pareja. Y de hecho, como paréntesis, cuando hay un trastorno en uno de la pareja, también hay trastorno en el otro, como efecto. Claro. Ahora, la relación sexual, ¿no es cierto?, es como bailar. O sea, hay un acomodo de pareja en todo sentido. Claro. En los gustos y en los tiempos. Claro. ¿Ya? Y una respuesta, ¿no es cierto?, y una conducta de pareja sexual normal, ¿no es cierto?, parte de la idea, y eso es muy importante para nuestra gente, entender que la respuesta fisiológica, orgánica, del hombre es muy distinta a la de la mujer. Claro. ¿Ya? Si tú pudieras hacer una curva en el tiempo, ¿ya?, el hombre tiene una fase de excitación rápida, rápida, ¿no es cierto?, y un orgasmo así también corto en el tiempo. A diferencia de la mujer, que es una curva ascendente en el tiempo, más lenta, más tiempo, para finalmente llegar a un orgasmo que es más largo. O sea, se benefician en ese sentido. La sensación en el tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que es la eyaculación rápida en el hombre? En general, se define por una eyaculación rápida que no permite a la pareja que tu pareja logre, ¿no es cierto?, una satisfacción completa. Ah, perfecto. ¿Ya? Y puede tener diferentes grados, ¿ya? Diferentes grados, como te digo, dependen de la pareja. ¿Ya? Ahora, hay grados extremos en los cuales la eyaculación precoz, la eyaculación rápida, es previa a la penetración. Claro. O sea, a ese nivel de grave, digamos, o de intenso del fenómeno. ¿Ya? Pero en general, tú debes definirla en relación a la pareja. ¿Ya? Si tú pudieras hablar de tiempo, puedes hablar 8 minutos, 15 minutos, es muy variable. Porque una pareja que tiene una conducta sexual rica en el sentido de todo un juego pre-penetración, ¿no es cierto?, un juego en la parte sensual, ¿no es cierto?, en que la mujer va logrando, ¿no es cierto?, esta curva ascendente de excitación, ¿ya? Obviamente que va a requerir mucho menos tiempo en términos de la penetración propiamente tal para lograr la satisfacción por parte de ella, ¿ya? Por eso es un tema de pareja. Ahora, entiendo que es un tema de pareja, ¿qué subyace al hombre? ¿Hay algún problema? ¿Cuál es el origen? ¿El origen? ¿Algún problema emocional? Eso es muy importante. ¿Entra lo físico? Es netamente psicológico. Porque te pregunto eso para que abordemos también, entonces, ¿cómo tratamos? ¿Cómo tratarla? Claro. Exacto. Mira, es netamente psicológico. Ya. Al 100%, o sea, aquí no hay un factor orgánico que nosotros vayamos a corregir. ¿Sabes por qué? Porque quiero hacer el símil al mismo tiempo, que estoy seguro que lo vamos a hablar en algún momento, digamos, de la impotencia, la difusión eréctil. Correcto. Que así sabemos que en la difusión eréctil hay un tema cardiovascular, hay un tema de salud física, que también es emocional, pero que también hay un sustrato orgánico. Es muy distinto. Es muy distinto. En este caso, claramente, y tú lo dices, tajantemente. Tajantemente, psicógeno, psicológico. Claro. ¿Ya? Que tiene que ver el estrés, la tensión, o cuadros un poquito más serios desde el punto de vista psicológico. Correcto. ¿Ya? Ahora, siendo psicológico, es un cuadro que es como un círculo vicioso. Porque ya la persona que tuvo el fenómeno va a la relación con ansiedad. Claro. ¿Ya? Y el hecho de tratar de contener la eyaculación desencadena más rápido, hay un efecto paradojal. Paradojal, claro. O sea, el tratar, hablando en chileno, de aguantar, hace que más rápido eyacula. Más rápido eyacula. Correcto. ¿Ya? Y ese es el origen y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Ya? Porque por ahí, ¿no es cierto?, hablaba en otro capítulo que estaban desarrollando ustedes, del mal uso de los medicamentos. ¿Ya? Y la falta de claridad en la publicidad de los medicamentos también. ¿Ya? Se cree que con las pastillitas azules o verdes o amarillas vas a solucionar el problema de eyaculación precoz. Y no tiene nada que ver. Nada que ver. El fenómeno es psicológico y como todas las cosas, el tratamiento, que vamos a echar a él luego, ¿no es cierto?, tiene que apuntar básicamente al origen del problema, como todas las cosas. O sea, tú tienes dos tipos de tratamiento. Tienes tratamiento sintomático, en medicina en general, tratamiento sintomático que te alivian la molestia, pero no te atacan el origen. Y tienes medicamentos que sí atacan el origen. Hugo, me interesa como puntualizar algunas cosas desde el punto de vista del tratamiento. Tratamiento físico, emocional, ¿no es cierto?, que tiene que tener... Y esto me imagino que lo lleva un urólogo junto con un psicólogo, hay un equipo multidisciplinario en esto de trabajo. Exacto. ¿Cómo es el trabajo del equipo con un paciente que tiene...? Mira, yo por costumbre, que trabajo ya bastante tiempo en la cosa de sexualidad, hay alguien que tiene que hacer el diagnóstico, que encabece el equipo. Y que el equipo, como bien dices tú, es multidisciplinario. O sea, está el urólogo, que en este caso, mi equipo, entre comillas, yo lo encabezo, hago el diagnóstico y derivo. O sea, y en este caso, que estamos hablando de un trastorno netamente psicógeno, hay una psicóloga que trabaja por muchos años ya conmigo, especializada en sexualidad, que lleva el peso del tema. Correcto. Ahora, si entramos al tratamiento, como decíamos hace un minuto, nosotros tenemos tratamientos que son sintomáticos, en los cuales yo participo y doy medicamentos que alivian o mejoran, al menos parcialmente, el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? La eyaculación rápida. Claro. Y hay medicamentos, no vamos a entrar en detalle de ellos, pero hay algunos clásicos ya de mucho tiempo, que los ocupamos hace mucho tiempo y con muy buenos resultados, que se ha visto medicamentos de uso habitual en otras patologías. Claro. Y que han demostrado que retardan la eyaculación. Claro. ¿Ya? Yo, qué sé yo, doy un medicamento por X patología para buscar un efecto, yo doy el ejemplo, elevador del ánimo. Claro. Y que en ese medicamento no es un efecto esperado este. Exacto. O sea, es un efecto, comilla, secundario. Y se ha visto que ese paciente se me viene a quejar, oiga, usted me levantó el ánimo, pero no logro eyacular. Claro. ¿Te das cuenta? Pero para un paciente que tiene este problema, apoya, ayuda. Es netamente útil. ¿Ya? Eso desde el punto de vista fármacos, medicamentos. Hay fármacos, y con eso partimos, ¿no es cierto? Que ayudan a mejorar el síntoma. Correcto. Pero, repito, hay medicamentos que son sintomáticos y hay tratamientos que apuntan a mejorar el origen del tema. Y el origen del tema es psicológico. Generalmente, fenómenos de ansiedad. ¿Ya? Y para eso hay terapia, ¿no es cierto? Con psicólogos, ¿no es cierto? Entrenados en forma más especializada hacia la sexualidad. ¿Ya? Con técnicas, en la psicología todavía existen escuelas. ¿Ya? No está tan unificada la cosa. Y a nosotros nos ha dado muy buenos resultados de años, ¿ya? Todo lo que son las técnicas conductistas. Correcto. ¿Ya? Que apuntan, básicamente, a corregir el fenómeno que uno quiere. Ya. O sea, ¿sabes qué? Yo quiero que me mejores el dolor de cabeza. Y se va, todos los ejercicios y toda la terapia va focalizada a mejorar el dolor de cabeza. Ahora, si además tú quieres conversar sobre tu experiencia con tu abuelita y qué sé yo, todo lo de atrás, tu biografía, etc. Obviamente lo puedes hacer. Pero nosotros ocupamos técnicas, la gente del equipo nuestro, ¿no es cierto? Apuntando a eliminar lo que en ese momento necesitamos eliminar. Que es el fenómeno de ansiedad, traducido, ¿no es cierto? En la eyaculación precoz. Yo sí que es muy variable y la respuesta, obviamente, va a ser en esa tendencia. Pero, ¿cuánto puede demorar un proceso de recuperación de una persona que tiene eyaculación precoz? Depende mucho del tiempo que se presenta el fenómeno. Hay pacientes, ¿no es cierto?, que es un fenómeno puntual, ¿no es cierto?, del último mes, por decirte algo así. Que muchas veces basta con la tranquilidad de sentirse apoyado, que es un fenómeno natural en la relación médico-paciente, en que hay una... Contención, apoyo, educación también. Exacto, y muchas veces en esos casos que son de poca intensidad, ¿no es cierto?, basta con la tranquilidad, la contención, como dices tú, más el medicamento que le va a retardar la eyaculación y el fenómeno se supera. Correcto. Pero tenemos, y desgraciadamente es bastante frecuente, que el fenómeno venga de años y años. Se ha arrastrado. O sea, que viene arrastrando la vida sexual de ese paciente, ¿no es cierto?, toda la vida. Y ahí yo te diría que en promedio, así al ojímetro, al bulto, deben ser unas 8 a 10 sesiones, más o menos la experiencia nuestra. Correcto. ¿Ya? Apoyada con los medicamentos que habíamos conversado. Y en equipo. Muchas gracias, Hugo, por estar hoy día con nosotros en el programa. Hugo, ¿dónde te pueden ubicar? Yo sé que tú estás en Red Salud Providencia. Red Salud Providencia, Ex-Avansalud. Ex-Avansalud, todos lo conocemos por Avansalud, pero bueno. La verdad es que fue un cambio de nombre. Sí, pero está todo... La clínica siendo la misma, sigue siendo la misma. Y también estás por ahí, por las tierras de Melipilla. Donde corríamos a caballo. Donde corríamos a caballo. Exactamente, claro. Y la clínica de los Maitenes. Clínica de los Maitenes. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Hugo, por enseñarnos y educar a toda la población. Y seguiremos con los otros capítulos para tener el paquete completo. Feliz. Seguimos educando en Doctor en Casa. Usted puede ver este segmento y tanto otro segmento en www.doctorencasatv.com. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!